Hicimos un picnic con amigos para celebrar mi cumpleaños, 32 añitos y es muy bonito, estoy contento porque vino Panchito Briseño y Javi Ahumada de Chile 32 grados de temperatura en este día otoñal Vamos a pegar mate, mate uruguay No puedo tomarlo rápido ¿Te gustan los mates dulces o amargos? No tomamos mate ¿Lo dejaste? ¿Te hace mal? No, no que lo considero que hace mal Pero estaba como cebándome mucho y cuando exagero con cosas así, viendo a dejarlas que no me da miedo Un poquito extremo No me gusta que me da miedo Los huevos de ingeniería Cuando te despejo, muy importante Ramos de los huevos de agua Si nos gusta el video No me gusta el álbum Si nos gusta el álbum No me gusta el álbum Sincronizaciónización Andrea O'Hara No me gusta el álbum 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 y no me gusta el álbum Espeque el álbum Y ahora vamos a hacer el recorrido de rigor por la universidad para que la Javi pueda conocer el tour. Hoy siendo viernes 30 de marzo, con 35 grados de sensación térmica, estamos por fin en un lugar que la Javi quería conocer, en la Universidad Dentista del Plata. Aquí a mi derecha está el pórtico y vamos a hacer un tour y un recorrido por él para conocer los lugares más emblemáticos y también poder mostrarles a ustedes un poquito de lo que se trata esta universidad que por tantos años me cobijó. Así que vamos al tour ahora ya. Vamos a empezar oficialmente el tour y vamos a mostrarles un poquito de lo que es este lugar. Entramos acá y pasamos por el pórtico de los guardias y a nuestra derecha podemos ver algo que es muy llamativo que fue que es el hogar de varones. En ese hogar yo viví por dos años. Miren, si ven para allá, todo este edificio verde que hace años que tiene ese color es el internado de varones. Regularmente yo viví por dos años en la pieza que tiene un ventilador ahí al fondo. Aquí es como la segunda, la primera. Y bueno, por lo general las piezas acá tienen para tres personas hasta cuatro y ahí es un poco más incómodo y depende de si vives con gente que es más tu amiga para tener más confianza, para poder vivir como con tanta gente en un espacio más chico, pero nada terrible, se pasaba bien y acá teníamos como la cancha del internado, una cancha de baby y una cancha de basket. El edificio suele ser el internado de chicas. Hace mucho calor y como pueden ver también hay mucho verde entonces es bonito, es bastante agradable porque te encuentras con harta sombra. Ahí para allá, que ahí aparece que está la iglesia seca, un auditorio, el templo y un salón de los pioneros. Ahí. A tu izquierda está el edificio de administración. Ahí no. Esto era teología, la teología ahora está acerca de la iglesia, entonces esto no sé qué es. Ahí, el edificio de los pioneros, que era la primera iglesia que hubo en la universidad. Y ahora es como un salón multiuso. Y acá está el pabellón de música, donde yo ensayaba con el coro. Atrás mío está la Facultad de Ciencia de la Salud, que es donde teníamos clases de la gente de Medicina, Enfermería, Nutrición y Quinesiología. Y ahora están agregando un edificio que ahora les voy a mostrar, que es el de Odontología. Acá se supone que yo venía a estudiar, se supone. En este sector tenemos cerca biblioteca, el gimnasio, que es el poli, hay una cancha de tenis, una cancha de beach poli. Hay una entrada hacia el sanatorio, internado a mujeres y la Facultad de Ciencia de la Salud. Hola, después de un día de turismo acá en la Universidad Adventista del Plata, venimos a la iglesia y nos encontramos con un gran amigo de Chile de Concepción, Jaime Steeves. Soltero, estudiante de Medicina, buen partido. Y aquí se hicieron algunas tomas de lo que fue el culto de hoy, así que ahí vamos a estar mostrándonos todo muy, muy lindo, con actuación, ¿cierto? ¿Qué es lo que fue el culto de hoy, así que ahí vamos a estar mostrándonos todo muy, muy lindo, y ahí vamos a estar mostrándonos todo muy lindo, así que ahí vamos a estar mostrándonos todo muy, muy lindo, así que ahí vamos a estar mostrando. Estad Smart bioteca enmes Minecraft, el Tाn Música Ahora vamos a ir a un lugar donde podemos conocernos Vamos a comer Porque a esta hora ya hay mucha hambre Y es un lugar que la iglesia lo está haciendo Para que la gente pueda conocer Diferentes personas De cultura Y poder comer también Compartir con la gente que no conocemos Y bevince Instagram.com Y bevince Y bevince Y bevince Y bevince Muy bien Te presento a un gran amigo Jonathan Müller ¿Más conocido como Noyer? No, 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 me dejé la barba para que no me digan eso Un personaje ¿Estás soltero? Estoy soltero desde siempre Igual que otro chileno que se llama Pancho Briseño ¿Conocés a Pancho Briseño? Sí, obvio Es un youtuber Es un youtuber Es un youtuber ¡Qué! Danos tu Instagram Instagram Jonathan Müller 93 En Misiones Acá se saluda con dos besos Hola ¡Oa! ¡Mua! 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 Estamos en la parte de la iglesia de la UAM Pero un sector de los niños Y las escuelas sabátricas se ven muy muy bien Con todos los pasillos llenos de murales Dependiendo de cada clase Porque el inglés tiene su clase Dependiendo de la edad Y tiene distintos murales Y distintas pinturas ¡Maravilloso! ¡Muy muy bien! Me encantó Me gustaría volver a ser límite Por eso Le va a tomar una zona a la fila ¡Muy muy bien! ¡Muy 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 bien!